Un hijo era humillado por su padre y no sabía el motivo. Un día, escuchó una conversación detrás de la puerta y descubrió un secreto que lo hizo llorar. Salvador se sentó en su desgastado sillón de cuero, con el baúl antiguo abierto frente a él, sus manos temblorosas sosteniendo una fotografía que nunca dejaba de perturbar su corazón. Miró la imagen, sintiendo el viejo nudo en el pecho que lo atormentaba desde hacía años. En esa foto estaba el recuerdo de un tiempo en que las cosas parecían simples antes de que su mundo se desmoronara. Las memorias surgieron una tras otra, cada una trayendo consigo una ola de arrepentimiento y dolor que nunca lograba disipar. ¿Cómo llegué a este punto? Pensó, con el corazón pesado como plomo. El rostro de Salvador era una máscara de emociones contenidas mientras intentaba en vano sofocar el tumulto que crecía dentro de él. Con un suspiro resignado, Salvador guardó la foto de nuevo en el baúl y cerró la tapa con un chasquido decidido. Era un ritual que repetía con frecuencia, con la esperanza de que algún día, el pasado finalmente dejara de atormentarlo. Pasó la mano por su cabello, sintiendo la tensión acumulada en cada músculo de su cuerpo. El silencio de la oficina fue interrumpido por el sonido familiar de la puerta principal abriéndose y cerrándose con un estruendo. Andrés, su hijo, había llegado de la escuela. Salvador sintió una oleada de irritación recorrer su cuerpo, una reacción automática que no podía controlar. Se dio vuelta, alisando su camisa, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Necesito mantener el control, pensó, pero sabía que el control se le escapaba cada vez que veía el rostro de Andrés, recordándole todo lo que no podía olvidar. Andrés entró en la oficina con cautela, la mochila colgada del hombro, esperando ser recibido con la habitual frialdad de su padre. Salvador lo miró fijamente, sintiendo la ira que ardía dentro de él. —Llegaste tarde —comenzó Salvador, su voz cargada de crítica. —No puedes hacer nada bien, ¿verdad? Andrés bajó la mirada, la familiaridad de las palabras de su padre, perforando su corazón como una lanza. —Siempre hago lo mejor que puedo, papá. —No entiendo por qué me tratas así —respondió Andrés, con una voz mezcla de tristeza y confusión. Salvador sintió un nudo en la garganta al escuchar el tono de Andrés, pero su implacable necesidad de alejar el dolor habló más fuerte. —No haces nada bien —disparó, su voz cortante como una cuchilla. —¿Cómo esperas que respete a alguien que ni siquiera puede cumplir con los horarios? Vio la expresión de Andrés desmoronarse, las lágrimas amenazando con escapar de sus ojos. La visión de su hijo llorando encendió algo dentro de Salvador, una furia que apenas podía controlar. —No llores. Los hombres no lloran, ¿entendiste? Estás mostrando debilidad. Cada palabra era un veneno que vertía, en un intento desesperado de silenciar la voz interna que lo acusaba de ser un mal padre. Andrés, sintiéndose aplastado por el peso de las palabras de Salvador, ya no pudo contener las lágrimas que corrían por su rostro. No entendía por qué nada de lo que hacía parecía ser suficiente para su padre. —¿Por qué no puede amarme tal como soy? Pensó Andrés, su corazón dolido por el deseo de ser aceptado. Retrocedió un paso, queriendo huir de esa situación, pero sintiéndose atrapado en un ciclo del cual no sabía cómo salir. Emilia, la hermana mayor de Andrés, escuchó los gritos desde la oficina y no pudo seguir ignorándolos. Entró en la sala, su rostro enrojecido de indignación. —¡Papá, basta con esto! —exclamó colocándose entre Salvador y Andrés. —No le hables así a Andrés. No puedo creer que trates a mi hermano de esa manera. Emilia miró fijamente a Salvador, con una postura desafiante. Sabía que él estaba lidiando con algo que no lograba entender, pero no podía permitir que su hermano fuera el blanco de su frustración. En ese momento, Cecilia llegó y percibió la tensión en el aire, la discusión llenando el espacio con una intensidad palpable. Miró a su esposo, con una mezcla de preocupación y cansancio en sus ojos, y luego a Andrés, que parecía al borde del colapso. —Salvador, por favor, cálmate —pidió Cecilia, su voz suave tratando de apaciguar la situación. —Necesitamos mantener la armonía en nuestra familia. Emilia asintió firmemente, apoyando a su madre en su petición de paz. Salvador respiró hondo, tratando de controlar la ira que aún ardía en su pecho. Sabía que necesitaba calmarse, que sus palabras tenían el poder de herir más de lo que quería admitir. —Sólo quiero lo mejor para ustedes —dijo Salvador, su voz ahora un poco más baja, pero todavía cargada de emoción. —Necesito un momento para pensar —se alejó con el conflicto interno aún evidente en su expresión, dejando a Cecilia y a Emilia con Andrés, quien luchaba por encontrar un sentido a todo aquello. La discusión había terminado, pero su impacto resonaría por mucho tiempo. Cecilia miró a sus hijos, sabiendo que necesitaban apoyo y comprensión. Se acercó a Andrés, envolviéndolo en un abrazo reconfortante. —Todo estará bien, mi amor —susurró, tratando de transmitir una seguridad que también buscaba para sí misma. Emilia se mantuvo a su lado, decidida a proteger a su hermano y ayudar a la familia a superar ese momento difícil. Andrés, todavía sintiendo el peso de las palabras de su padre, sabía que necesitaba un momento para respirar y procesar lo que había sucedido. Decidió que una caminata por la plaza cercana podría ayudarle a encontrar algo de claridad y paz interior. Lo que Andrés no sabía era que ese camino lo llevaría a encuentros que cambiarían para siempre la dinámica de su vida familiar y su comprensión de sí mismo. Andrés caminó lentamente hacia la plaza, que estaba a unas pocas cuadras de su casa, su mente dando vueltas con pensamientos confusos y sentimientos heridos. Al llegar a la plaza, encontró un banco aislado y se dejó caer con su mochila al lado, intentando encontrar un poco de paz en la serenidad del lugar. Sentado en el banco, Andrés miró al cielo con las lágrimas cayendo libremente mientras permitía que el dolor fluyera. No lograba entender por qué su relación con su padre era tan complicada, por qué nunca conseguía agradarlo, sin importar cuánto se esforzara. «Siempre siento como si estuviera fallando», pensó, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped, y Andrés se sintió pequeño y solo, como parte de un mundo que no lograba comprender. Fue entonces cuando Enrique apareció, caminando tranquilamente por el sendero de la plaza, su presencia serena, atrayendo de inmediato la atención de Andrés. Notó al joven sentado en el banco, visiblemente angustiado, y decidió acercarse. «Hola, muchacho», dijo Enrique con una cálida sonrisa, sintiendo un impulso inexplicable de ayudar. «Pareces estar pasando por un momento difícil. ¿Puedo sentarme aquí contigo?» La voz de Enrique tenía una suavidad que ofrecía consuelo, y Andrés sintió la inclinación de aceptar. Asintió en silencio, indicando el lugar vacío a su lado. Enrique se sentó, respetando el espacio de Andrés, mientras esperaba a que el joven estuviera listo para hablar. Había algo en Andrés que despertaba en él un fuerte sentimiento de protección, como si viera un reflejo de sí mismo en aquel chico vulnerable. «Sabes, a veces la vida nos presenta desafíos que parecen imposibles de superar», dijo Enrique, mirando hacia adelante, dándole a Andrés el espacio necesario para decidir si quería hablar. «Pero podemos encontrar fuerza donde menos lo esperamos». Andrés escuchó las palabras de Enrique, sintiéndose extrañamente reconfortado por la presencia de ese desconocido. Andrés respiró hondo, sintiéndose impulsado a compartir lo que llevaba guardado dentro de sí. «Mi padre nunca está satisfecho con lo que hago», comenzó, su voz temblando levemente. «No importa cuánto lo intente, parece que nunca es suficiente para él». Mientras hablaba, Andrés se dio cuenta de que las palabras fluían con más facilidad de lo que esperaba, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que pudiera entender su dolor. «Es como si él viera algo en mí que le desagrada profundamente, y simplemente no sé qué es». Enrique escuchó atentamente, su corazón apretándose al escuchar el sufrimiento de Andrés. Deseaba poder aliviar el dolor del muchacho, aunque sabía que la verdad que guardaba podría cambiarlo todo. «Eso suena muy doloroso, Andrés», dijo Enrique, usando el nombre del joven que él ya conocía en secreto. «Creo que a veces, las personas que amamos cargan con sus propias batallas y terminan proyectando sus inseguridades en los demás. No es justo, pero sucede». Andrés sintió que había algo más en las palabras de Enrique, algo que aún no lograba identificar, pero que le ofrecía una esperanza de que las cosas podrían mejorar. Enrique, por su parte, se sentía cada vez más impulsado a acercarse a Andrés. Sabía que el muchacho estaba pasando por dificultades que un día comprendería completamente, y quería ser una fuente de apoyo cuando ese momento llegara. «Si tuviera un hijo, estaría muy orgulloso de tener a alguien como tú», dijo Enrique, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que tienes un gran potencial y que tu valor no depende de la aprobación de nadie». Andrés guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de Enrique, sintiéndose más ligero al escuchar a un adulto que parecía creer en él. Mientras conversaban, la noche comenzó a caer, y la temperatura se volvió más fresca. Andrés se sintió agradecido por la presencia de Enrique, por la atención que le ofrecía sin pedir nada a cambio. «Gracias por escucharme», dijo Andrés, mirando a Enrique con gratitud. «Realmente necesitaba esto hoy». Enrique sonrió, conmovido por la sinceridad del muchacho. «Siempre que necesites hablar estaré cerca», prometió Enrique, sintiendo que la conexión entre ellos crecía de manera inesperada. Antes de despedirse, Andrés y Enrique decidieron intercambiar números de teléfono, un gesto simple que marcó el inicio de una amistad que transformaría sus vidas. «Creo que podemos ser buenos amigos», dijo Enrique estrechando la mano de Andrés con firmeza. «Y quién sabe, tal vez pueda ayudarte con algunos consejos de vez en cuando». Andrés rió levemente, apreciando la idea de tener a alguien en quien confiar, especialmente cuando las cosas en casa se volvían difíciles. Mientras Andrés caminaba de regreso a casa, sentía que algo había cambiado dentro de él. Aún no sabía cuánto significaría Enrique en su vida, pero sentía que esa amistad era especial. Al entrar en casa, encontró a Cecilia en la cocina y, en medio de la conversación casual, mencionó haber conocido a un nuevo amigo llamado Enrique. Cecilia escuchó con curiosidad, sin saber el impacto que ese nombre tendría en su futuro. Mientras Andrés subía las escaleras hacia su cuarto, no podía dejar de sentir que, a pesar de las dificultades, había esperanza de días mejores. En los días que siguieron, Andrés comenzó a encontrarse con Enrique en la plaza con frecuencia. Cada encuentro era una oportunidad para compartir sus pensamientos y preocupaciones, y valoraba la perspectiva sabia que Enrique le ofrecía. Andrés se sorprendía ansioso por esas conversaciones, como si fueran un ancla en medio de la turbulencia que vivía en casa. Es increíble como siempre sabe qué decir para hacerme sentir mejor, pensaba Andrés, mientras se dirigía a la plaza después de la escuela. Enrique, por su parte, observaba al joven con creciente admiración, percibiendo las similitudes en sus personalidades y formas de ver el mundo. Enrique miraba a Andrés con un sentimiento mixto de orgullo y melancolía. Veía en Andrés una determinación que reflejaba su propia juventud, un deseo de encontrar su lugar en el mundo a pesar de las adversidades. Es como si estuviera mirando a una versión más joven de mí mismo, reflexionaba Enrique, mientras escuchaba atentamente a Andrés contar sobre su día. Sabía que necesitaba revelar la verdad sobre su vínculo con el chico, pero también comprendía la importancia de esperar el momento adecuado. —Andrés, eres una persona especial. Nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario —dijo Enrique, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Un día, Andrés comentó sobre la presión que sentía en casa, especialmente proveniente de su padre. —A veces parece que nada de lo que hago es suficiente para él —se desahogó Andrés, con la voz llena de frustración. Enrique suspiró, comprendiendo la dificultad del muchacho. —No estás solo en esto, Andrés —dijo Enrique con firmeza. —Lo que importa es que reconozcas tu propio valor, y recuerdes que eres digno de amor y respeto, independientemente de la aprobación de los demás. Estas conversaciones le dieron a Enrique una visión más profunda de la vida de Andrés, fortaleciendo su deseo de acercarse más a él. —Necesito ser cuidadoso, pero tampoco puedo esperar para siempre —pensaba Enrique. Deseaba que Andrés supiera que, a pesar de las circunstancias difíciles, siempre tenía a alguien que estaría allí para apoyarlo. Cuando llegue el momento adecuado, sabrá que nunca estuvo solo —se prometió Enrique, comprometido en protegerlo de la mejor manera posible. Cecilia, en casa, comenzaba a notar un cambio en el ánimo de Andrés. Parecía más ligero, como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros. Al mencionar a su nuevo amigo Enrique, Cecilia sintió un escalofrío. —Es el mismo nombre que —pensó, intentando ignorar el presentimiento inquietante que la acompañaba. Sonrió a Andrés, queriendo apoyar esa nueva amistad que parecía hacer tanto bien a su hijo. —Me alegra que hayas encontrado a alguien en quien puedas confiar —dijo, ocultando su aprensión con una sonrisa alentadora. Cecilia pensaba que era un amigo de la escuela, de la misma edad que Andrés. Un día, durante una discusión acalorada, Salvador criticó a Andrés por una baja calificación en la escuela, un error que él consideraba inaceptable. Andrés, sin embargo, enfrentó a su padre con una calma que sorprendió a todos. —Sé que puedo mejorar, papá, pero lo que tú piensas de mí no me define —afirmó Andrés, con voz firme y clara. Era la primera vez que confrontaba a Salvador de esa manera. Y la seguridad en su postura era inquebrantable. Salvador quedó momentáneamente sin palabras, incapaz de procesar la transformación que veía ante sus ojos. No reconocía a ese hijo seguro de sí mismo, que ahora desafiaba sus críticas con un autocontrol que él mismo envidiaba. Emilia, siempre dispuesta a defender a su hermano, presenció la escena con sorpresa. Andrés, que siempre había necesitado su protección, ahora se defendía solo y con gran habilidad. Nunca lo había visto así antes —pensó, admirando el coraje de Andrés al enfrentar a Salvador. Se preguntaba qué había cambiado en su hermano, pero se sintió aliviada al ver que finalmente estaba encontrando su voz. —Andrés, estoy tan orgullosa de ti —pensó, observando a su hermano menor mantener su posición sin ceder ante la presión de Salvador. La reacción de Andrés dejó a Salvador desconfiado. No lograba entender de dónde venía esa nueva actitud, y el cambio lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. —Algo está diferente y no sé qué es —pensó, observando cómo Andrés se alejaba después de la discusión, a un perplejo por la resistencia que su hijo había demostrado. La idea de que Andrés estuviera volviéndose independiente de su influencia era perturbadora, y a Salvador no le gustaba lo que eso significaba para su control sobre la familia. En el despacho de la casa, Salvador y Cecilia estaban sentados frente a frente, las paredes cargadas de tensión, mientras intentaban abordar la difícil conversación que estaban a punto de tener. Salvador sostenía el baúl con las fotos antiguas, un símbolo del pasado que ya no podía ignorar. Miró a Cecilia, sintiendo el peso de las palabras que tendría que decir. —Necesitamos hablar sobre esto, Cecilia —comenzó Salvador, su voz llena de una mezcla de dolor y determinación. —No podemos seguir fingiendo que esto no está afectando a nuestra familia. Fuera de la puerta, Andrés caminaba por el pasillo, atraído por las voces apagadas de sus padres. Algo en la forma en que hablaban lo hizo detenerse, y con el corazón acelerado, se apoyó en la puerta, decidido a escuchar lo que tanto intentaban esconder de él. —¿Qué están escondiendo? —se preguntó Andrés, mientras sus oídos captaban fragmentos de una conversación que lo cambiaría todo. Estaba decidido a descubrir la verdad, incluso si eso significaba escuchar algo para lo que no estaba preparado. Salvador, sosteniendo la foto que había guardado durante años, sintió la ira y el resentimiento burbujear en la superficie. —Esto es todo culpa tuya —exclamó, con el dolor claro en su voz. —Si no hubieras hecho aquello, nuestra familia no tendría los problemas que tiene. Sabía que sus palabras eran duras, pero no podía reprimir el torbellino de emociones que lo dominaba. Cecilia lo miró con la tristeza evidente en sus ojos, mientras intentaba encontrar una manera de responder a su esposo. Andrés, desde fuera, sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de Salvador. Presionó su oído contra la puerta, tratando de comprender el significado detrás de la declaración de su padre. —¿Por qué diría eso? —pensó Andrés, con la ansiedad creciendo dentro de él. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que explicaría años de resentimiento y dolor no verbalizado en su familia. Cecilia, luchando por mantener la calma, respondió con una voz suave, pero firme. —Salvador, sabes que no es culpa de Andrés —dijo ella, intentando apaciguar la furia de él. —Lo que pasó fue un error mío, pero no podemos culpar a un niño por eso. Salvador estaba enfurecido. —Nuestra familia tiene problemas porque tú me traicionaste, y tuviste un hijo con otro hombre, Cecilia. Continuó, su voz temblando con la intensidad de sus emociones. Y además de tener que criar al hijo de otro hombre, él me trata mal y se comporta de manera irrespetuosa conmigo. Las palabras pesaban en el aire, cargadas de dolor y arrepentimiento. Salvador sabía que estaba destruyendo la paz que habían intentado mantener, pero sentía que era la única manera de liberar su corazón de las cadenas del pasado. Detrás de la puerta, Andrés sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. —¿Soy el fruto de una traición? —pensó Andrés mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. La revelación era devastadora, pero también explicaba los años de dolor y distancia entre él y Salvador. Sabía que de alguna manera tendría que enfrentarse a esta nueva realidad. Salvador, sosteniendo la foto que había guardado durante años, sintió que la ira y el resentimiento hervían en la superficie. Tomó el baúl con las fotos, y mostrándoselas a Cecilia, dijo, —Mira esta foto. Ese fue el día en que te llevé a esa fiesta de la empresa y conociste al padre de Andrés. Si hubiera sabido que todo esto sucedería, nunca te habría llevado allí. Cecilia escuchó las acusaciones de Salvador con lágrimas en los ojos, sabiendo que nada de lo que dijera podría borrar el pasado. Quería desesperadamente que él entendiera el arrepentimiento que sentía, pero las palabras parecían insuficientes. —Salvador, sé que te herí y me arrepiento profundamente —respondió Cecilia, su voz suave pero llena de emoción. —Sé que nada puede justificar lo que hice, pero tampoco podemos permitir que esto siga destruyendo a nuestra familia. Salvador continuó culpando a Cecilia, diciendo que todos los problemas de su relación comenzaron por culpa de la traición de ella. —Sólo descubrí que Andrés no era mi hijo biológico cuando ya tenía cinco años. Sospeché porque Andrés no se parecía a mí y decidí hacer una prueba de ADN —explicó Salvador con la voz temblorosa de dolor. Si no hubiera hecho la prueba de ADN, nunca habría sabido la verdad. Por amor a Emilia, que estaba tan apegada a su hermano menor, decidí continuar con el matrimonio y criar a Andrés, a pesar de saber la verdad. No quería causarle un dolor profundo a Emilia, así que elegí mantener el secreto. Sentía que estaba justificando sus acciones, pero sabía que el impacto de esto había sido devastador. Salvador admitió que le resultaba muy difícil convivir con Andrés. —Te pido perdón, Cecilia —dijo Salvador, su voz ahora más suave, casi un susurro. —Sé que me equivoqué al tratar mal a Andrés, pero quiero que entiendas que no puedo evitar el resentimiento que siento —confesó Salvador con lágrimas en los ojos. Andrés, aún parado afuera de la puerta, estaba en absoluto estado de shock por lo que acababa de escuchar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro antes de que pudiera controlarlas, cada una cargando un peso de dolor y desconcierto. Apenas podía procesar la revelación de que Salvador no era su padre biológico y que toda su vida había estado construida sobre un secreto doloroso. —¿Cómo es esto posible? —Ya pensaba, con la mente dando vueltas por la intensidad de las emociones que lo consumían. En el momento en que Cecilia se dio cuenta de que había alguien del otro lado de la puerta, se levantó rápidamente y la abrió, encontrando a Andrés con el rostro bañado en lágrimas. —¡Ja, hijo mío! —dijo con preocupación, suavizando su voz al ver el sufrimiento en sus ojos. Dio un paso hacia él. El instinto maternal de protegerlo se activó, pero sabía que las palabras no serían suficientes para consolarlo. Salvador, al darse cuenta de que Andrés había escuchado toda la conversación, sintió una ola de culpa y desesperación. Se acercó, intentando pensar en qué podría decir para reparar el daño que sus palabras habían causado. —Andrés, espera, podemos explicarte —intentó Salvador con una voz cargada de urgencia. Pero antes de que él o Cecilia pudieran decir algo más, Andrés se dio la vuelta y salió corriendo por la casa, su corazón roto reflejado en cada paso apresurado. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras corría fuera de la casa. Necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar lo que había descubierto. Las palabras de Salvador resonaban en su mente, cada una más dolorosa que la anterior. No sabía cómo enfrentar el hecho de que todo lo que creía ser verdad no era más que una ilusión. No soy quien pensaba que era, pensaba, sintiéndose perdido y sin rumbo. Cecilia y Salvador quedaron paralizados por un momento. La realidad de lo que acababa de suceder cayó sobre ellos como una ola inevitable. Estaban profundamente preocupados, pero no lograron detenerlo a tiempo. Cecilia miró a Salvador con la desesperación evidente en su rostro. —¿Qué vamos a hacer ahora? —preguntó, con la voz temblorosa por la urgencia de la situación. Andrés corrió hasta la plaza, un lugar que antes le traía consuelo, pero que ahora era sólo un refugio temporal de sus pensamientos tumultuoso. Se sentó en uno de los bancos, con las lágrimas aún corriendo por su rostro, mientras intentaba recuperar el aliento. —¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? —se preguntó, con la sensación de traición ardiendo en su pecho. Sabía que necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo a entender todo esto, alguien en quien pudiera confiar. En medio del desespero y la confusión, Andrés tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Enrique. Sabía que necesitaba hablar con alguien que pudiera ofrecer claridad y apoyo en medio del caos en el que se había convertido su vida. —Por favor, contesta —murmuró para sí mismo mientras el teléfono sonaba. Cuando Enrique finalmente contestó, Andrés intentó controlar la emoción en su voz. —Enrique, necesito que vengas a la plaza. —Es urgente —dijo, con la voz quebrada mientras luchaba por mantener la compostura. Enrique escuchó la urgencia en la voz de Andrés, y no dudó en aceptar. —Estoy en camino, Andrés. Espérame, estaré ahí en breve —respondió Enrique, sintiendo la preocupación crecer dentro de sí. Sabía que este momento podría ser crucial, una oportunidad para finalmente enfrentar la verdad que tanto deseaba revelar. Enrique se dirigió a la plaza, decidido a estar presente para Andrés y ayudarlo a atravesar este momento difícil. Mientras tanto, la tensión entre Cecilia y Salvador era palpable. Temían por Andrés, sabiendo que había salido de casa emocionalmente afectado, y decidieron ir a buscarlo en la plaza donde solía estar. Enrique llegó a la plaza con pasos apresurados, con el corazón pesado por la importancia del momento. Avistó a Andrés sentado en uno de los bancos, con la cabeza baja y los hombros temblando levemente, mientras luchaba por mantener la calma. Enrique se acercó con cuidado, sentándose al lado del joven con una delicadeza que reflejaba la gravedad de la situación. —Andrés, estoy aquí —dijo Enrique suavemente, extendiendo la mano para ofrecer consuelo. Sabía que este era el momento que había estado esperando, pero también lo temía profundamente. Andrés levantó la mirada, con los ojos aún brillando de lágrimas. Vio en Enrique una figura familiar y confiable, alguien que siempre había estado ahí para escucharlo. —Enrique, todo en lo que creía se ha desmoronado —comenzó Andrés, con la voz llena de un desespero que ya no podía contener. —Acabo de descubrir que Salvador no es mi padre biológico, y ahora me siento perdido. Necesito entender quién soy en realidad. Miró a Enrique en busca de orientación, sin imaginar la profundidad de la conexión que compartían. Enrique sintió el peso de las palabras de Andrés como un golpe en su corazón. Sabía que ya no podía retrasar más la verdad, que el joven a su lado merecía saber quién era realmente. —Andrés, lamento todo este tumulto —dijo Enrique con la voz cargada de emoción contenida. —Eres más fuerte de lo que imaginas, y estoy aquí para ayudarte a encontrar las respuestas que buscas. Mientras hablaba, pensaba en cómo revelar la verdad sin causar más dolor. La vulnerabilidad de Andrés era palpable mientras continuaba desahogándose. —Siempre sentí que algo estaba mal, pero nunca imaginé que fuera esto —confesó Andrés con las palabras fluyendo de manera constante. Quiero saber quién es mi verdadero padre. Quiero entender mi historia. Cada palabra era un sincero pedido de comprensión, un deseo profundo de conectarse con sus raíces y encontrar su verdadero lugar en el mundo. Enrique sabía que el momento de contar la verdad había llegado. Con un suspiro profundo, se preparó para la revelación. —Andrés, hay algo que necesito contarte —comenzó Enrique con la voz suave pero firme. —Yo soy tu padre biológico —hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran hondo, sintiendo el peso del momento y esperando la reacción de Andrés. Me acerqué a ti porque quería conocerte, entender en quién te habías convertido y, eventualmente, compartir la verdad. Andrés se quedó inmóvil, sintiendo como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Las palabras de Enrique resonaban en su mente, cada una trayendo una nueva ola de emociones. —Tú eres mi padre —murmuró, intentando procesar la revelación. Entonces, todas esas conversaciones… ¿todo esto formaba parte de algo más grande? Una mezcla de confusión, traición y alivio lo dejó sin aliento, pero de alguna manera también sentía una extraña paz al finalmente conocer la verdad. Enrique miró a los ojos de Andrés, deseando que el joven sintiera la sinceridad y el amor detrás de sus palabras. —Sí, lo soy —respondió Enrique, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Siempre quise contártelo, pero esperaba el momento adecuado. Quería que supieras que, a pesar de las circunstancias, siempre he estado aquí para ti. Sabía que la revelación no borraría los años de ausencia, pero esperaba que fuera el comienzo de una nueva relación entre ellos. La sinceridad de Enrique tocó algo en el interior de Andrés, y sintió que la barrera en su corazón comenzaba a desmoronarse. —No sé qué pensar —confesó Andrés, con la voz temblorosa por la emoción. —Siempre quise saber por qué me sentía diferente, por qué nunca parecía ser suficiente para Salvador. Ahora todo tiene sentido, pero sigue siendo mucho para procesar. Enrique asintió, comprendiendo la turbulencia interna de su hijo y deseando ofrecer todo el apoyo necesario. —Te prometo que, independientemente del pasado, estoy aquí para ti —dijo Enrique, con una voz llena de determinación y calidez. —Quiero construir una relación auténtica contigo, si estás dispuesto a dejarme entrar en tu vida. Enrique extendió la mano, esperando que Andrés aceptara su gesto de paz. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba comprometido en formar parte del futuro de Andrés. En ese momento, Salvador y Cecilia llegaron a la plaza. Se detuvieron al ver a Enrique y Andrés juntos, la escena trayendo consigo una colisión del pasado y el presente que ya no podían ignorar. Cecilia sintió el corazón apretarse, temiendo el impacto que esto tendría en todos. Salvador a su lado luchaba con una mezcla de ira y comprensión tardía, dándose cuenta de que la verdad finalmente era inevitable. Andrés, al ver a Cecilia y Salvador acercarse, sintió un torbellino de emociones dentro de sí. Sabía que era el momento de enfrentar todo lo que había estado evitando, de encarar a las personas que lo criaron y al hombre que era su verdadero padre. Mamá, papá, necesitamos hablar, dijo Andrés con una voz sorprendentemente calmada mientras se levantaba del banco. Sabía que la presencia de todos allí representaba un nuevo comienzo, aunque lleno de desafíos. Cecilia se acercó a Andrés, con dolor y amor reflejados en su mirada, mientras extendía la mano hacia él. Hijo mío, lo siento mucho por todo, dijo, con la voz quebrada por las lágrimas que aún no caían. Nunca quise que pasaras por esto, pero sé que ahora debemos enfrentar la verdad. Andrés la miró, sintiendo el amor genuino que siempre existió, a pesar de las mentiras que los habían separado. Salvador, observando a Enrique al lado de Andrés, sintió una creciente tensión en el pecho. Ver al hombre que había tenido una relación con su esposa frente a él, despertaba una mezcla de ira e impotencia que era difícil de contener. «Tú destruiste nuestro matrimonio, Cecilia», exclamó Salvador con la voz cargada de amargura. Enrique se levantó, mirando directamente a Salvador con firmeza. La verdad finalmente salió a la luz. «Andrés no tiene la culpa de ser mi hijo, y exijo que dejes de humillarlo. No voy a permitir que lo sigas tratando de esa manera». Enrique estaba decidido a proteger a Andrés, sintiendo que había llegado el momento de enfrentar el pasado y defender a su hijo. Sabía que la tensión entre él y Salvador era inevitable, pero también sabía que debía ser fuerte por Andrés. Salvador, enfurecido, se volvió hacia Cecilia. «Mira ahora, tu amante me está dando órdenes». Luego miró a Enrique con la tensión visible en su rostro, mientras luchaba por mantener la calma. La tensión aumentó, y los dos hombres comenzaron a discutir acaloradamente, cada palabra cargada de años de resentimiento y dolor. «¿Crees que es fácil para mí? ¿Criar al hijo de otro hombre mientras tú apareces de repente y esperas ser el héroe?» Disparó Salvador elevando la voz con cada palabra. Se sentía traicionado, no solo por Cecilia, sino también por Enrique, que ahora desafiaba su autoridad. «Yo nunca quise ocupar tu lugar, Salvador», respondió Enrique, intentando mantener la calma a pesar de la ira latente en su pecho. «Pero no voy a permitir que sigas lastimando a Andrés. Él merece conocer la verdad, y merece ser tratado con respeto y amor, algo que tú no le has dado». Enrique sabía que debía imponerse, pero también entendía que lo que estaba en juego era mucho más importante que su rivalidad con Salvador. Andrés, desesperado y confundido, gritó con su voz resonando en toda la plaza. «Dejen de pelear por el amor de Dios. Están haciendo todo esto aún más difícil. Acabo de descubrir algo que cambia toda mi vida, y lo que necesito ahora es apoyo, no más conflictos». Se sentía como si estuviera en medio de una tormenta, sin saber hacia dónde ir o cómo encontrar paz. Las palabras de sus padres y de Enrique eran una cacofonía que amenazaba con destruirlo, y necesitaba que todos se detuvieran para poder respirar. Enrique respiró hondo, intentando recomponerse ante la explosión de Andrés. Sabía que necesitaba calmar el ambiente, y asegurarse de que la situación no empeorara. «Está bien, hijo, no voy a pelear más. Solo quiero lo mejor para ti». Luego se volvió hacia Cecilia y Salvador, con una mirada seria, decidido a ofrecer una nueva perspectiva. «Hay algo que necesito contarles. El motivo por el cual decidí contactar a Andrés no es algo trivial. No quiero perjudicar su matrimonio, pero debo revelar un secreto». Enrique respiró hondo, sintiendo el peso del momento mientras miraba a Andrés. Sabía que debía ser honesto sobre su situación, aunque eso pudiera causar más dolor. «Andrés, necesito contarte algo importante», comenzó con la voz cargada de emoción. «Tengo cáncer de hígado, y no me queda mucho tiempo de vida». Miró a su hijo, esperando que la verdad pudiera, de alguna manera, fortalecer el vínculo entre ellos. Andrés quedó paralizado, sintiendo una nueva ola de shock recorrer su cuerpo. «¿Cómo es posible?», exclamó con la incredulidad evidente en su voz. «Ahora que sé quién es mi padre, me entero de que está enfermo y podría irse en cualquier momento». Las palabras eran difíciles de procesar, cada una trayendo una nueva capa de desesperación. Andrés luchaba por entender cómo la vida podía ser tan cruel, dándole una respuesta sólo para amenazar con quitársela. Enrique asintió, reconociendo el dolor en los ojos de su hijo. «Sí, sé que es muy difícil para ti», dijo con una voz suave pero firme. «Siempre supe que era tu padre, pero nunca lo revelé porque no quería perjudicar el matrimonio de tu madre. Sabía que Cecilia y Salvador te darían una buena vida, así que me mantuve al margen. Pero ahora todo ha cambiado. Puede que no me quede mucho tiempo y quiero pasar mis últimos momentos contigo». Enrique hizo una pausa, mirando directamente a Andrés, esperando que comprendiera la sinceridad y la urgencia de su petición. «Me gustaría que vinieras a vivir conmigo, a mi casa, para que podamos aprovechar este tiempo juntos. Quiero darte el amor de padre que nunca pude ofrecerte». Cecilia, comprendiendo la gravedad del momento y la necesidad de permitir que Andrés pasara este tiempo con su padre biológico, se acercó a él con palabras llenas de comprensión y apoyo. «¡Hijo, ve!» dijo con la voz cargada de tristeza y amor. «Ve a vivir con tu padre biológico, pasa este tiempo con él. Mereces tener esa experiencia, aunque sea por poco tiempo». Sabía que estaba pidiendo mucho a Andrés, pero también sabía que necesitaba ese tiempo con Enrique. Salvador, que inicialmente se había resistido a aceptar la presencia de Enrique, ahora veía la importancia de permitir que Andrés tuviera esa conexión. «Sí, Andrés», concordó Salvador, con la voz más suave que antes. «Dado que Enrique está pasando por un momento difícil, es mejor que tengas esa convivencia con él». Salvador sabía que, a pesar de todo, el amor de padre no conocía fronteras y quería que Andrés tuviera la oportunidad de construir recuerdos con Enrique. Andrés, emocionado, miró a cada uno de sus padres, sintiendo su apoyo en una decisión tan difícil. Sabía que esta era una oportunidad única para conocer verdaderamente a su padre biológico y crear recuerdos valiosos. «Está bien, entonces me iré a vivir contigo», dijo con la voz temblando de emoción, pero también llena de determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también lleno de significado. Enrique, emocionado, extendió los brazos y abrazó a Andrés con fuerza, sintiendo la conexión que había deseado durante tanto tiempo. «Gracias, hijo. Gracias por cumplir mi petición», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Era un momento que había temido y anhelado, sabiendo que cada día sería un regalo precioso. Andrés y Enrique comenzaron una nueva etapa juntos, viviendo bajo el mismo techo y descubriendo la alegría que la convivencia diaria podía brindar. Las mañanas se llenaban de risas y conversaciones mientras preparaban el desayuno juntos. Enrique, a pesar de su condición debilitada, disfrutaba enseñando a Andrés a cocinar sus recetas favoritas. «Sabes, la cocina es el corazón del hogar», decía Enrique, sonriendo mientras removía una olla. «Y tenerte aquí hace que todo tenga más sabor». Andrés se dedicaba a estar presente en cada momento, acompañando a Enrique a todas las consultas y exámenes médicos. Quería asegurarse de que su padre nunca se sintiera solo ni desamparado. «Papá, enfrentaremos esto juntos», decía Andrés tomando la mano de Enrique mientras esperaban en la sala de espera del hospital. Los paseos diarios por el parque se convirtieron en un ritual que ambos valoraban. Incluso cuando Enrique estaba débil, insistía en salir para sentir el aire fresco. «Estos momentos son preciosos, Andrés», decía mientras caminaban lentamente por los jardines llenos de flores. «La vida se compone de estos instantes, y estoy agradecido de compartirlos contigo». Andrés sabía que el tiempo era corto, pero se esforzaba por hacer que cada momento juntos fuera memorable. A medida que pasaban los días, la salud de Enrique se deterioraba visiblemente, pero él mantenía un espíritu optimista. La presencia de Andrés a su lado le daba fuerzas, y con frecuencia expresaba su amor por su hijo. «Has traído luz a mi vida, Andrés», decía Enrique con la voz débil pero llena de emoción. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Esas palabras eran como un bálsamo para Andrés, que empezaba a comprender el verdadero significado de tener un padre. Andrés también aprovechaba cada oportunidad para demostrar su cariño. «Siempre serás mi padre», decía con los ojos brillando de sinceridad, «y estoy agradecido por poder conocerte y pasar este tiempo contigo». A estos momentos de intercambio mutuo de amor y respeto crearon un vínculo indestructible entre los dos, algo que Andrés nunca había experimentado antes. Al final de la semana, la salud de Enrique empeoró significativamente, y se encontró postrado en la cama, sin fuerzas para caminar. Sintiendo que el tiempo se estaba agotando, Enrique hizo una petición especial a Andrés. «Andrés, por favor, pide a Salvador que venga aquí. Quiero hablar con él». Enrique sabía que esa conversación era necesaria para resolver asuntos pendientes y encontrar algún tipo de paz para todos los involucrados. Al escuchar la petición de su padre, Andrés sintió una punzada de preocupación, pero entendió la importancia de ese encuentro. «Hablaré con él, papá», respondió Andrés, decidido a cumplir el deseo de Enrique. Sabía que la situación era delicada, pero también que podría ser una oportunidad de reconciliación entre las dos figuras paternas de su vida. Cuando Andrés le contó a Salvador sobre la situación, éste sintió un nudo en el pecho. La idea de ver a Enrique, el hombre que tanto había despreciado en el pasado, ahora en un estado tan vulnerable, removió sus emociones. «Quizás sea hora de dejar atrás los rencores», pensó Salvador, dándose cuenta de que el momento requería un acto de compasión y comprensión. Decidió que iría al encuentro de Enrique, decidido a hacer lo necesario para enfrentar el pasado y encontrar una solución. Salvador llegó a la casa de Enrique con el corazón pesado de aprensión e incertidumbre. Sabía que el encuentro podría ser decisivo para la paz que tanto deseaba alcanzar, tanto para Andrés como para sí mismo. Al entrar, encontró a Enrique acostado en la cama, claramente debilitado, pero con una mirada de determinación en sus ojos. «Salvador, gracias por venir», dijo Enrique con la voz débil pero llena de significado. Salvador asintió, sintiéndose sorprendido al darse cuenta de que, incluso en su fragilidad, Enrique mantenía una dignidad admirable. Enrique respiró hondo, sabiendo que tenía poco tiempo y mucho que decir. Miró a Salvador deseando que sus palabras trajeran la reconciliación necesaria. «Salvador, cometí muchos errores en el pasado, pero hoy estoy aquí para pedir algo importante», comenzó Enrique con la voz entrecortada por la emoción. «Me gustaría que me perdonaras. Sé que me equivoqué, pero Andrés no debería pagar por lo que hice». Esperaba que Salvador pudiera ver la sinceridad en su petición, comprendiendo que el perdón era esencial para todos los involucrados. Salvador escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de emociones que iban desde la ira hasta la compasión. Sabía que la petición de Enrique no era fácil, pero también se dio cuenta de que el perdón era un camino hacia la libertad. «Siempre pensé que te odiaba por haber destruido mi familia», confesó Salvador con la voz baja y vacilante. «Pero al verte aquí, ahora me doy cuenta de que necesitamos encontrar una manera de seguir adelante». «Te perdono, Enrique». Sintió un creciente alivio al pronunciar esas palabras, como si finalmente estuviera liberando una parte de sí mismo que había estado atrapada durante años. Enrique sintió un profundo alivio al escuchar a Salvador expresar su disposición para reconsiderar sus actitudes. «Salvador, quiero que cuides de Andrés como si fuera tu propio hijo», continuó Enrique, con la voz debilitándose más con cada palabra. «Él merece todo el amor que puedas darle, y yo no estaré aquí para verlo crecer. Por favor, sé el padre que él necesita. Además, sé que solías humillarlo y tratarlo mal, y necesito asegurarme de que nunca más le harás eso». Enrique miró fijamente a Salvador, esperando que comprendiera la seriedad de sus palabras. «Andrés es inocente en esta situación, y quiero morir sabiendo que mi hijo no será maltratado por ser fruto de una traición». Al escuchar las palabras de Enrique, Salvador sintió un profundo remordimiento. Recordó las veces en que había sido rudo con Andrés, las ocasiones en que le gritó y lo humilló. La culpa lo invadió por completo, y se dio cuenta de lo injusto que había sido. «Yo conche no tenía idea de cuánto estaba lastimando a Andrés», admitió Salvador con la voz cargada de arrepentimiento. «Prometo que nunca más lo trataré de esa manera. Quiero ser el padre que él merece». Salvador sabía que, para seguir adelante, necesitaba corregir los errores del pasado y mostrar a Andrés el amor y el respeto que siempre había merecido. Andrés, que había estado al lado de Enrique durante toda la conversación, se sintió profundamente conmovido por las palabras y acciones de los dos hombres que veía como figuras paternas. Nunca imaginó que un momento tan difícil pudiera resultar en una demostración tan grande de amor y unión. «Ustedes dos significan mucho para mí», dijo Andrés, con la emoción evidente en su voz. «Estoy agradecido por todo lo que están haciendo por mí, y prometo honrar el amor y el compromiso de ambos. Sabía que, aunque el camino por delante sería desafiante, estaba decidido a construir una vida digna del sacrificio y amor que había recibido». Enrique, al ver el amor y la esperanza en los ojos de Andrés, sintió que, a pesar de su partida inminente, dejaría un legado de amor y reconciliación. «Andrés, estoy orgulloso de ti», dijo Enrique con la voz casi en un susurro. «Eres un joven increíble, y estoy seguro de que harás grandes cosas en la vida». Enrique sintió una paz al saber que su hijo tendría amor y apoyo después de su partida. Salvador, emocionado por la gravedad de la situación, se acercó a Enrique. «Enrique, gracias por darme la oportunidad de corregir mis errores», dijo Salvador con la voz llena de gratitud. «Prometo que no voy a desperdiciar esta oportunidad». Sabía que el perdón no sólo liberaba a Enrique, sino que también le ofrecía la oportunidad de ser una mejor persona, de ser el padre que siempre había querido ser. Andrés, observando la escena, sintió un profundo sentido de paz y propósito. Comprendía que el amor que los unía era más fuerte que cualquier rencor del pasado. «Siempre recordaré lo que hiciste por mí, papá», dijo Andrés, dirigiéndose a Enrique. «Y prometo hacer todo lo posible para ser el hijo que siempre deseaste». Sabía que la memoria de Enrique viviría dentro de él, guiándolo en cada paso de su camino. La mañana siguiente a ese emotivo encuentro, Enrique falleció tranquilamente mientras dormía. La casa estaba en silencio cuando Andrés se dio cuenta de la ausencia de su padre biológico, pero sentía una paz que lo envolvía, sabiendo que Enrique ya no sufría. Con el corazón apretado, se preparó para enfrentar el día más difícil de su vida, la despedida final de Enrique. Salvador y Cecilia, junto con Andrés, comenzaron a organizar los preparativos para el entierro, decididos a honrar la memoria de Enrique de manera digna y amorosa. El día del funeral, el cielo estaba nublado reflejando el clima de duelo que envolvía a la familia. Salvador, Cecilia y Emilia estaban al lado de Andrés, ofreciéndole todo el apoyo que necesitaba para enfrentar ese momento. Emilia, sintiendo el dolor de su hermano menor, le sujetaba la mano con firmeza. Un gesto silencioso de amor y solidaridad. «Estoy aquí para ti, Andrés», susurró Emilia, con palabras cargadas de cariño. «Sé lo difícil que es esto, pero no estás solo». Andrés miró a su hermana sintiendo una oleada de gratitud por la constante presencia y el amor incondicional que siempre había demostrado. «Gracias, Emilia», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Siempre has estado a mi lado incluso en los momentos más difíciles. No sé qué haría sin ti». Las palabras de Andrés eran sinceras, un reflejo del fuerte vínculo que compartían, especialmente en tiempos de dificultad. Con el paso de los días y semanas después del funeral, la relación entre Andrés y Salvador comenzó a transformarse de manera significativa. Salvador, comprometido a cumplir la promesa que le había hecho a Enrique, se dedicó a ser un padre presente y amoroso. Comenzó a pasar más tiempo con Andrés, escuchándolo atentamente y participando activamente en su vida. «Quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites», decía Salvador, con palabras cargadas de sinceridad y un deseo genuino de ser el padre que Andrés merecía. Andrés notó la diferencia en las actitudes de Salvador y comenzó a abrir su corazón a la nueva relación que estaba floreciendo entre ellos. «Es bueno tenerte cerca, papá», confesó Andrés, sonriendo a Salvador. «Creo que finalmente estamos encontrando nuestro camino juntos». Apreciaba el esfuerzo que Salvador hacía para crear un ambiente de amor y apoyo, algo que siempre había deseado. Cecilia observaba la transformación en su familia con el corazón lleno de esperanza. Sabía que, a pesar de los errores del pasado, todos estaban haciendo lo posible por construir un futuro mejor juntos. «Nuestra familia ha pasado por mucho, pero lo que importa es que ahora estamos juntos», reflexionaba Cecilia, sintiéndose agradecida al ver la felicidad y la armonía restauradas. Sabía que el poder del perdón había jugado un papel crucial en la curación de sus heridas. El cambio en Salvador era notable. Había dejado atrás el resentimiento y la amargura, enfocándose en cultivar el amor y el respeto por Andrés. «La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en rencores», pensaba Salvador, decidido a hacer lo mejor para su familia. Se sentía más liviano, más pleno, sabiendo que sus acciones finalmente estaban alineadas con sus valores. Con el tiempo, la normalidad fue restaurada en la familia, trayendo una felicidad tranquila que todos deseaban desde hacía tanto tiempo. Andrés se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, el amor y el perdón eran fuerzas poderosas que podían superar cualquier obstáculo. Se sentía más conectado con Salvador y Cecilia, entendiendo que el verdadero significado de la familia residía en el apoyo y el amor incondicional que compartían. Emilia continuó siendo un pilar de fortaleza para Andrés, animándolo a seguir sus sueños y vivir plenamente. «Estamos todos aquí para apoyarte, pase lo que pase», decía Emilia, con una confianza inquebrantable en Andrés. Sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades para él, y estaba ansiosa por ver todas las conquistas que estaban por venir. Así, con el paso del tiempo, la familia encontró su ritmo, celebrando el amor y la unión que ahora eran parte integral de sus vidas. El legado de Enrique continuó viviendo en sus corazones, recordándoles la importancia de perdonar, amar y valorar cada momento juntos. Y así, cerraron un capítulo difícil de sus vidas, listos para enfrentar el futuro con coraje y esperanza renovada, sabiendo que el poder del perdón era el fundamento sobre el cual se había construido su nueva felicidad. Si te gustó esta historia, te invito a que le des like y te suscribas al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.